Aviso, el siguiente vídeo está libre de spoilers sobre la trama argumental del juego. Aviso, el siguiente vídeo está libre de spoilers. Se nota que Hideo Kojima y su equipo han hecho grandísimos esfuerzos para convertir a Metal Gear Solid V de Phantom Pain en un título inolvidable. Ya os lo dijimos y seguro que ya lo habéis jugado. Así que esta vez volvemos para hablaros de detalles, esos que marcan la diferencia, que ponen énfasis en el grandísimo trabajo realizado. Detalles jugables, detalles visuales, detalles de sonido y por supuesto las ya clásicas Kojimadas. Repasamos lo más sorprendente que nos hemos encontrado, esos detalles increíbles que te ponen una exclamación sobre la cabeza. Primer gran momento impactante en el juego, la llegada a Kabul, Afganistán, nuestro punto de partida. Este instante es excepcional, como una bofetada después de la introducción en el hospital. Pero uno de los detalles que más nos han gustado es que si comparamos fotos reales con localizaciones del videojuego, comprobamos que hay monumentos completamente reconocibles, así como la inspiración en escenarios de la región. El palacio de Darul Aman es un buen ejemplo, y lo curioso es que encontramos referencias a otros países de Oriente Medio. Es el caso de Jordania, siendo posible reconocer algunos de sus parajes y monumentos más icónicos. Ya sabemos cómo es Kojima, si algo le gusta lo mete dentro del juego, exista o no justificación. Para él no hay nada imposible, ni tan siquiera que las cabras vuelen. Sigamos con el tema gráfico. Otro de los detalles más únicos y representativos de The Phantom Pain es la iluminación. Da muchísima personalidad al videojuego, sobre todo durante las cinemáticas. Y no se queda atrás, ni mucho menos una vez estamos en mundo abierto. Hay momentos en que hasta podremos quedarnos ciegos si nos apuntan con los focos. Lo mejor es que el sistema funciona a la perfección tanto de día como de noche. Vale, puede que alguna vez se pasen con los efectos, pero lo que está claro es que dan un toque único al juego. También ha ayudado a ensalzar el estupendo trabajo dedicado a las animaciones faciales. Y es que en general, el Fox Engine es un auténtico generador de detalles. El motor es una pieza absolutamente clave en el éxito del título. Hay muchas veces que los programadores son figuras que se pasan por alto, pero en el caso que se nos presenta han resultado fundamentales. La inteligencia artificial es una de las más satisfactorias que hemos visto en los últimos tiempos. Los enemigos, si los asaltamos por detrás, levantan las manos y se rinden. Si nos ven escondidos en una caja, se acercan y miran por los agujeros hasta que se encuentran con la desagradable sorpresa. Lanzan bengalas cuando saben que andamos por la zona, pero no nos encuentran. Se despiertan unos a otros después de que los hayamos noqueado. Se alertan si ven que les falta algo que previamente nos hemos llevado vía Fulton. Aunque también pueden llegar a ser realmente tontos, sobre todo si hay una mujer de por medio. Pero bueno, no se lo tendremos en cuenta, sobre todo considerando que la modelo utilizada es real. Sí, como lo escucháis. Un aspecto muy relacionado con el de la inteligencia artificial es la dificultad. ¿Qué es un juego fácil? En absoluto. Y os vamos a dar la razón, que es por cierto un auténtico detallazo. Por decirlo de forma simple, The Phantom Pain valora nuestra forma de jugar. Si pegamos muchos tiros en la cabeza, los enemigos poco a poco irán apareciendo con cascos. Si actuamos con mucho sigilo, plantarán minas y cámaras de seguridad. Si somos de los que tienen gatillo fácil, se buscarán buenos escudos. En definitiva, que muestran una reacción a nuestros actos y esto es sensacional. ¿Qué hacer contra ello? Bueno, hay alguna alternativa como activar misiones de encargo para evitar que a sus puestos llegue determinado equipamiento y armamento. Vamos, que aquí tú eres el boss, por si no había quedado claro. Seguro que os ha pasado ver algo en un juego y pensar por qué los desarrolladores lo pusieron solo de adorno. Lo bueno de The Phantom Pain es que hay pocas de esas situaciones porque casi todo tiene una finalidad. Apagar estos dispositivos hace que se vaya la luz. Acabar con estos radares facilita que nuestro helicóptero aterrice en más lugares. Los soldados y artillería que nos llevamos los veremos después en Mother Base y sirven para protegerla en terreno online. Estas rampas no están porque sí. Transportan cajas entre puntos alejados del mapeado y ya sabéis quién tiene las cajas. Hasta lanzar un cargador vacío a un enemigo puede dejarlo noqueado. Ya, no es nada épico, pero doler lo que es doler un rato. ¡Ay, los años 80! Vale, a pesar de basarse en aquella etapa, pues la verdad es que aparecen robots y aparatos que probablemente no se veían por aquel entonces. Pero oye, ¿qué nos decís del Walkman? Nos sirve para escuchar casetes y algunos de ellos contienen pistas musicales con grupos de la época. ¿El final Down Down? ¿Take on me? No nos digáis que no está bien eso de fulltonear a ritmo de gloria. Pero pongámonos serios. El juego está basado en 1984 y seguramente sepáis que existe un libro con dicho nombre. Así que, bueno, seguro que esto lo reconocéis. Hay detalles por todas partes. Y ya sabéis, Big Boss os vigila. Es el más grande. Solo hay que ver lo que pasa cuando pega a uno de sus soldados. Uno de los mejores atributos de The Phantom Pain es su cantidad de detalles. Parece no tener fin. Puede llegar tu cumpleaños y de repente encontrarte con esto. Que empiece a llover y que Quiet se ponga a... Esto... ¿Siguiente? Volver a la base después de días sin ducharte y que Ocelot haga un bien por la humanidad. Luego hay muchísimas curiosidades desde los nombres de los soldados que vamos fulltoneando... ¿En serio? A las fotos que van apareciendo en el interior de nuestro helicóptero. Y luego está ese cuerno, que parece ser que va creciendo a medida que nuestros actos de heroísmo descienden. Unos se empapan en sudor y otros en sangre. ¿Qué le vamos a hacer? Menos mal que hay duchas. Detalles, detalles y más detalles. The Phantom Pain es inolvidable por todo lo que ya habíamos dicho en 3D juegos. Pero también por el increíble trabajo realizado. Es un no parar. Un videojuego en el que Kojima y su equipo lo han dado todo. Y no os preocupéis que aunque en la portada del juego no aparezca que esto es Aideo Kojima Game, ya se encarga el japonés de recordarlo. Lo tenéis aquí, 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 aquí. Vamos, que si por él hubiera sido le hubiese puesto créditos al mundo.